Si digo tu nombre Todo lo demás Es artificial Mágica y real Causas bienestar Siento tu caudal Provocas mi mente Tierna y despojada Hacia mí La causa rebelde Y es Síntomas hechizos Estás en mi camino Es la realidad Que te anima Desafía Quieres más y más Heard de los años Altyazı M.K.